¡Hola Conejitos, Iván y Aries! Bienvenidos a mi canal, soy Frieta Moco y estamos en un nuevo capítulo de Ace, Saturn y Apolo Justice para Nintendo DS. Bueno chicos y chicas, continuamos en esta aventura, en este juicio, nos habíamos quedado en la... en el interrogatorio que vamos a hacer a Wookie, ¿vale? Así que vamos allá. Pero hemos hecho muchos progresos. ¿Así? ¿Tú crees, señorita? Hemos encontrado a mis freguitas y me ha divertido. Por supuesto, el mayor de mi historia de todos sigue siendo... ¿Cómo voy a construir un caso para el juicio? ¡Oh, lo olvidaba! Es la hora de mi actuación. Esta noche actúo en el Wonder Bar. Deberías venir a verme. No, gracias. Continuará. Ok. No, gracias. Yo voy a tope. 16 de junio. A las 10 menos cuarto, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados Número 2. Eh, ¿el señor Wright no viene hoy? Dice que se ha resentido de la vieja herida del pie. ¿La vieja? Pero si ayer derrochaba sonrisas. Sí, estaba sonriendo al decir que todo iría bien mientras estés tú allí, Trussie. Sí, bien. Todo irá bien. Aquí viene Justice. He empezado a ejercitar mi oratoria a primera hora de la mañana. ¡Oh! Hazme una demostración. Quiero verlo. Oírlo. ¿Eh? Ah, vale. Me llamo Apolo Justice y estoy bien. ¿Qué otra? Más que un ejercicio de oratoria, eso parece un ritual de autoconvencimiento. Estoy bien, estoy bien. ¿Sabes lo que te digo? Ah, el loco este. ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Pasa, nota! Lánzame a un culpable encima. Mira cómo me resbala. Hay que estar relajado y darle carril a las cosas, ¿me entiendes? Eh, la verdad es que... Wokey, deja de soltar estupideces. Mira, viejo. Esa es la diferencia entre tú y yo. A mí me la sudan los pares. Un gaster no lo es de verdad hasta que ha pasado una temporada en la treina. No tienes ni la menor idea de lo que estás hablando. Parece que también ellos han estado haciendo prácticas de oratoria, Apolo. Mis peores temores confirmados. El juicio está empezando y aún no he podido tener una charla con mi cliente. Lo tienes crudo, majo. A las 10 de la mañana, el mismo día, Tribunal del Distrito, la Sala 4. Se abre la sesión del juicio de Wokey Kitaki. ¡Hombre, juez! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? La defensa está preparada, su señoría. ¿Listo para hacer calla, juez? Que horror, no me sale la voz. Se tiene que ser en plan mujer, pero grave porque es un hombre. ¡Ah! Es él, el prín... el chico de ayer. No me digas que es el fiscal. El hermano del señor Gavin. ¿Cuánto tiempo, fiscal Gavin? ¿Se ha tomado usted un año sabático? La verdad es que formé un grupo en mis ratos libres y mire por dónde triunfamos. Cuesta decir no a las chatis cuando tienes tres discos de platinos, ¿sabe? Yo veo. Para serlo sincero, estaba un poco preocupado. Temía que siguieran enredado en aquel incidente. Ningún problema, juez. No me habría perdido esta visita por nada del mundo. Vale más que empase VIP para uno de mis conciertos, ¿sabe? Que me iba a dejar pasar la ocasión de comprobar la auténtica fuerza del chaval que logró derrotar a mi hermano. Solo por eso merece la pena haber cancelado unos desconciertos, poca cosa. Entendido. Pueden proceder con sus exposiciones iniciales ante el tribunal. Antes de eso, estaba pensando... Sí, porque yo también pienso. ¿No le parece que el aire de esta sala es un poco serio? Es que es un tribunal de justicia. Así no va a hacer vibrar al público, juez. Es que no deben vibrar, eso es un tribunal, repito. Tranqui, tronco. Hoy vamos a hacer las cosas a mi manera. ¿Qué es ese ruido? A veces hay que animarse un poco para presentar la acusación. Esto es una locura. La víctima, Palmer Actis, director de la clínica, Palmer Actis. La escena, el parque Pitbull, donde la víctima tiraba de un puesto de fideos. ¿Qué demonios hacía un médico tirando de un puesto de fideos? Sí, creo. Que solo lo averiguará preguntando a la acusación aquí y ahora. Porque es una verdad incuestionable que fue el quien disparó a la víctima. ¿Qué quiere decir con incuestionable? Si quiere mirar mal a alguien, colega, mágalo con ese macarro que tiene ahí. Testigo presencial del crimen, ¿sabe? Muy bien, pues ya me haces testigo ante este tribunal. ¿Qué personaje? ¡Quieto! Aún no. So, caballo. Antes hay que aclarar un asuntillo. ¿No podría hablar sin el acompañamiento? Juro que he visto la guitarra por un momento. ¿De qué se trata, Fiscal Goblin? Del móvil, juez. ¿Por qué no lo hizo este Macarrey? ¿Por qué asesinó al director de la clínica Miractis? ¡Protesto! ¡Alto ahí! El acusado no tiene por qué responder a eso. ¿No? Pero ¿y si el acusado lo solicitó específicamente? Tal como he hecho esta mañana. Quiero gritárselo a todos mis colegas. Quiero recordar que... ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? Dicen que en el escenario hay que atacar al público con rapidez y ferocidad. Estoy de acuerdo. Esta tía no ayuda en nada, ¿eh? Bueno, la verdad es que es bastante inusual. Pero el tribunal escuchará lo que el acusado tenga que decir sobre el móvil del crimen. Bien, tú, hijo. Eres el acusado. Wookie, ¿verdad? ¡Yo no soy tu hijo, viejo! Si te metes con un kitaki, prepárate para ir en serio. Y si tú te metes con un funcionario, prepárate para ir a una celda. Hay que reconocer que Wookie tiene agallas. No son sus agallas lo que me preocupa. Bueno, el tribunal oirá ahora el testimonio sobre el móvil. Del propio acusado. Solo diré una cosa. Ese médico era un peta sanos. Alguien tenía que enseñarle un par de cositas. Estuve en su clínica hace cosa de medio año y me hizo una chapuza del 15. Y luego me largó así sin más. Ya nos veremos hasta otra. Así que tuve que ir a ver a otro médico para que arreglara los desperfectos. Ese día supe lo que tenía que hacer. Un gáster de verdad nunca dejaría las cosas así. Por eso fue su aquel... ¿Es Kelly? ¿Qué es eso? Aquella noche lo pillas. Dice usted que había sido paciente de la víctima. Cuando estás en las calles pasan muchas cosas. Eso sí, y hay que aceptarlo. Una cosa está clara. Ese medicucho era lo peor. Muy bien. La defensa puede comenzar su interrogatorio. No puedo creer que sea la primera vez que hay algo sobre esto. Vamos allá. Solo diré una cosa. Aquí me parece que hay algo raro. Un momento. ¿Qué te dicen a un chapuza? De modo que estuvo usted en la clínica hace medio año. ¿Por qué razón? Tenía lo que podría llamarse una marca de honor. ¿Puedo explicar con exactitud lo que le ocurría? Tuvimos un pequeño encontronazo con la familia Carmona. La cagué. Y me metí de cabeza en una emboscada. Me topé de cara con esa escoria. Según mis fuentes, no puedes soportar el estrés de espera. Y entré corriendo 15 minutos antes de la hora prevista. Y solo. Eh, a esos tíos podía cargármelos con una mano dada a la espalda. ¿Lo llevaron a la clínica en Broctis? Según parece, recibió usted un disparo en el corazón, ¿verdad? ¿Un tiro en el corazón y sigue vivo? Yo las balas las paro con los dientes. ¿Pero cómo se paran con el corazón? La bala no llegó al corazón, ¿lo pillas? No habría pasado de nada de no ser puras de chapuzas. No sabía ni sacar a una estúpida bala. De modo que se enriquece la operación de fracaso. ¡Soluto! No solo eso, listillo. Y luego me largo así sin más. Ya nos veremos hasta otra. ¡Un momento! ¿Qué quiere decir? ¿Que le dio la alta sin decirle nada? ¿Y tú qué crees? ¿Qué quiere decir? Era un patán. No sé lo que quiere decir eso, pero no suena bien. Suena que el doctor quería ocultar su error, por eso dejó ir al acusado. Era un pedazo de mentiroso, era más mafioso que yo. Así que tuve que ir a ver a otro médico para que arreglara los desperfectos. Así que la bala sigue... Pues sí, todavía la siento. Y aquí mismo en el pecho, oprimiéndome el corazón. Esas palabras son como balas desesperadas justo al corazón. O algo muy parecido. Esa canción vendió 350 mil copias. Vaya, pues suena a caso evidente de negligencia médica. Y tanto, tío, y tanto. Fue una puñetera chapuza. Supongo que tuvo unas palabras con el doctor. Tío, liquidar esa escurio fue hacerle un favor al mundo. Ok. Habla con su abogado antes de decir cosas como esa. Levanta la barbilla, Polo. Endereza la espalda. Pero ¿cómo es que la negligencia no salió a la luz hasta ese día? Se descubrió durante el chequeo anual de la familia. ¿El chequeo anual de la familia? Eso es lo más fuerte. Todos los gánsteres ahí con sus exámenes médicos y tal. Mejor morir joven que acabar chocho, abuelo. Menos mal que pienses así. ¿Eh? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo? ¿No se lo ha dicho su padre? Esa bala que lleva tan cerca del corazón, si no recibe atención inmediata, podría matarlo. ¿Qué? Sí, el doctor me da acta y se le da información sobre esa bomba de relojería que lleva usted. Información que parecería haber una salvada de la vida. ¿Pero qué dices, empanado? Tenemos pruebas, el informe de su chequeo. Es irónico, pero ha matado a usted al único hombre capaz de ayudarlo. Eso está casi tan negligente como él. Bueno, ahora que la fiesta se ha animado, que empiece el baile. ¿El baile? ¿Baile? Está bien de calentamiento, ¿no? Es hora de oír a los testigos. ¿O qué se ha quedado mi calladito de repente? Ahora mismo estoy un poco enranquilo. ¿Esto es una estrategia de Gavin? Tío, llamarle Gavin me confundí. ¿Y este tío? ¿O es mujer? Bien, díganos su nombre y su profesión. Hola, soy travesti y... Quédate, tío. ¿Es mujer? ¿Hola? ¿Es hombre o mujer? ¿Qué nombre le... ¿Qué voz le pongo? Voy a ponerle de hombre así, en plan amigo de Gavin. Me llamo Wesley Stickler. ¿Por profesión? ¿Es hombre que se refiere esto de un trabajo para la sociedad en conjunto con el que demás se interrumpen? Joder. ¿En cuyo caso habríamos... Joder. Aún se han develado también de hablar del sentido de la identidad, que normalmente se asocia con esta idea de profesión. Y una vez que hayamos aceptado esta realidad, veremos que nuestra confusión no es real per se, sino que en realidad se deriva de la vaguedad inherente a tu representación. Es decir, que es usted estudiante. De último año, la universidad de Harkley. Si no me equivoco. Me voy a acosar a entender a esta persona. Sí, estoy en el departamento de ciencias e ingeniería. Envergado de curiosidad por todas las cosas, dedico mi tiempo a perseguir la ver... Señor Stickler, le ruego que dirija su crecimiento a la casa que nos ha ocupado hoy. Muy bien, señor Stickler. Tengo la bondad de relatar ante el tribunal lo que vio la noche del crimen. Me necesito de dar un ejercicio de simpleza que diga lo que... Entender que el lomo sapies pasea dos ojos a cada uno de los cuales está diseñado para recibir e interpretar datos... Me he muerto. Aquella noche yo volvía de ir de compras por el parque cuando los vi. Un hombre que tiraba de un puesto y otro frente a él. Los vi con toda claridad. El que estaba frente a la víctima era el acusado. Llevaba sillo y una pistola y estaba apuntando al hombre del puesto. Un disparo. La vela alcanzó al hombre del puesto en pleno frente. ¿Habrió alguien más en el parque que en aquel momento? ¿Puedes decir con una certeza? Del cien por cien que no. La pistola a la que se refiere no es tu testigo. Es esta. El tribunal acepta la prueba. Gracias. Muy bien, señor Justice. Puede interrogar al testigo. Sí, su señoría. Eh, eh, Trussi, ¿por qué miras de ese modo al testigo? Ese hombre. Tengo la sensación de que lo he visto en alguna parte. Interrogatoria. Al que ya noche volví de compras por el parque cuando los vi. Un hombre que tíbrado de un puesto y otro frente a él. Los vi con toda claridad. El que estaba frente a la víctima era el acusado. Llevaba sillo y una pistola y estaba apuntando al nombre del puesto. Un disparo la vela alcanzó al hombre del puesto en pleno frente. Esperadez, esperadez que no me cuadra. ¿Cómo que en pleno frente? En la cien. ¡Protesto! Uf, si eso es cierto, creo que aún tengo una oportunidad. ¿Está usted relajándose, Justice? Eh, o, ah, eh, eh. ¡Protesto! Con una vez es suficiente, señor Justice. ¡Apalo, calma! El juicio aún no ha acabado. ¡Uf! Eh, sí, eh, eh, mire esto. ¿El informe de la autopsia? ¿Hay algún problema con el informe de la autopsia? Eh, sí, un problema, problema, problema... ¡Sí! El problema es la posición del orificio de entrada. ¿La posición? Ha testificado usted que la sesión ha disparado a la víctima en plena frente, ¿verdad? ¡Ah! Creo que adivine el ángulo de su interrogatoria. Permita que me explique. Lo cierto es que es bastante sencillo. Para empezar, el uso de la expresión en plena no implica una idea geométrica. ¿Por qué digo esto? Mire, como todo el mundo sabe, M3-1-4, la vez en las longitudes de la onda de radiación emitida por una partícula de Kripton. Nadie me ha sabido que de esas falgazas raras de detectar a de simple vista lo que desmonta totalmente su lena de razonamiento saber... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué loco! Señor Justice... ¿Sí? ¿Su protesta tenía que ver con esas partículas de Kripton? En un momento tan crucial como este, se para a pensar en telesimidades. ¡Qué triste! No, no, no. Estaba pensando en algo realmente importante. Aquí hay un problema mucho más serio que eso. ¿Y se trata de...? Mire el informe de la autopsia. El orificio de entrada se encuentra en la sien derecha. ¿Sien? Señor Stickler, ha dicho usted que la víctima recibió el tiro en plena frente. Eso es una contradicción, ¿no? Lo es, ¿verdad? ¡En fin! Justice, oh Justice. ¿Qué tácticas tan indicuadas trata de desequilibrar el testigo con pequeñezas? Imagino que no habrá olvidado la herida recibida por su maestro hace ya siete años. Fenix the right, ¿verdad? Mire, la herida no estaba donde se veía según la declaración de este testigo. ¡Qué cara! Parece usted obsesionada con los frentes. Debería llamarlo señor Frente. De hecho, prefiero Poli. Imaginemos que va usted caminando por el parque. Ve dos hombres frente a frente. Uno de ellos apunta al otro con una pistola. ¿Quiere usted, señor Frente? Bueno, supongo que trataría de detenerlos. Probablemente gritará, ¡quietos! ¿Y tu preciosidad? ¿Y yo? Bueno, probablemente chillara... ¡Ay! ¿Y usted, señor Stickler? ¿Qué gritaría usted? Me pregunto. ¡Ah! Si la víctima hubiese movido la cabeza... Ah, sí. Gracias por refrescarme la memoria. Parece que tendrá que ampliar su declaración. En cuanto al asesino remantó el arma, me puse en acción. ¡Alto ahí los dos! Grité, sin perder la compostura. La víctima se volvió en dirección a mi voz y sonó un disparo. Un instante, nuestro cobarde sesionó al acusado, fue preso del pánico. Arrojó la pistola a un lado y dio yo a la escena del crimen. Ya veo. Así que usted ha intentado detener el crimen. ¡Perfecto! Sin perder la compostura. Bueno, puede que el criminal no hubiese disparado si él no hubiera gritado así. Por desgracia, eso no es lo que importa ahora. Consideremos la nueva declaración, si les parece. Observar el diagrama, si tienen la bondad. El testigo es el señor Stigler, ¿verdad? Se encontraba aquí. Gritó, ¡Oh, alto! ¡Por favor! Algo semejante. Y la víctima respondió volviéndose en dirección a él. Si el asesino hubiese disparado en ese mismo momento, ¿cómo puede verse la palabra y ha penetrado en la silla derecha en efecto? Ese parece el caso. Contemplen el poder de un estudiante de departamento de ciencias de Hartley. Muy bien, señor Justice, ¿puedo interrogar al testigo? Bueno, sí, no me cuadra, entonces. Sin perder la compostura, la víctima se volvió en dirección a mi voz. Sonó un disparo. Al instante nuestro cobarde asesino fue preso del pánico y arrojó la pistola al lado y huyó de la escena del crimen. Pero lo que encontramos no fue una pistola, ¿no? La pistola. Se disparó dos veces. ¡Protesto! ¿Cómo le doy tiempo a borrar las huellas? Un segundo. ¡Ah, vaya otra petición absurda! Pero es tan prisionero de su propio modo de discurso que no ve cómo le afecta. Eh, disculpe. Un segundo, dice. Un segundo. ¿Quiere que esperemos solo eso? Un segundo, la sexagésima parte de un minuto. En el lapso que apenas diría para inhalar, ¿pretende usted hacer alguna declaración? Si hubiese pedido un periodo más largo, como digamos, tres minutos. Señor Justice. Sí, su señoría. ¿Debo entender que su protesta solo tendrá validez durante un segundo? Sí, o sea, no. Solo quiero que miren la pistola. No tienen una sola huella dactilar. Una estrategia muy habitual fomentada. Mucho me temo por la televisión. En estos tiempos, los criminales son reacios de dejar huellas dactilares. ¡Alto! Ha dicho usted que la asesina tiró el arma y echó a correr. ¡Eso es! No tuvo tiempo de limpiar las huellas del arma. ¡Ah! ¡Lol! Ah, una muchachita dando la acción a un empollón. Podría escribir una canción sobre eso. No soy ninguna muchachita. Entonces piensa como una adulta, ¿no te pareces guapa? ¿Eh? ¿Y si el asesino, lo acusado, llevaba guantes? He de admitir que eso no se me había ocurrido, Polo. Y bien, señor Justice, ¿es posible que el asesino llevara guantes? No creo. El informe sobre el arma homicida es muy clara en un aspecto. Alguien limpió las huellas dactilares, lo que significa que las había. Lo que contradice su declaración. Si todo ocurrió como dice usted, no habría tenido tiempo de limpiar la pistola. Puede que sí, pero eso no cambió lo que vi. El asesino, lo acusado. El asesino, tiró el arma homicida al suelo y echó a correr. Y en la zona del crimen se encontró la pistola. ¿Qué tenemos ahí? No, se encontró un cuchillo. Lo que sugiere, sin ningún género de dudas, que es la misma arma. A mí me parece un razonamiento sólido. Y bien, señor Frente, tiene alguna protesta más. ¿Qué pasa, Polo? A ver, ¿para qué han servido sus ejercicios de oratoria? Es que me acabo de dar cuenta de una cosa. Por mucho que practiques la oratoria, si no tienes nada que decir, no sirve. ¿A qué te refieres con nada que decir? ¿No resulta obvio tras oír lo que acaba de declarar el testigo? ¿Eh? ¿Que si me he dado cuenta de qué? Cuando remarcó lo que vio, dijo que vi a Wookie tirar un arma homicida. ¿Pero esto no es lo mismo que estar seguro al 100% de lo que Wookie tiró? ¿Es verdad? Solo lo creé porque en la escena del crimen apareció una pistola. Pobre señor Skickler, debe ser duro se entrar perfecto y estar tan equivocado. ¡Vaya! Tengo que decir que estoy ofendido. Aunque no negaré que una vez en mi juventud... Blablablablablablablabla... Dios mío, muérete. Lo que podemos decir con certeza es que el testigo vio que el asesino tiraba algo. ¿La defensa tiene algo que decir sobre esto? Bueno, si la que tiran era una pistola, tenía que ser otra cosa Parece que al menos un miembro de la defensa tiene algo en la cabeza Voy a borrar esa sonrisa de tu cara bonita, Gavin Quizá puede usted ilustrar al tribunal sobre la naturaleza de esa otra cosa ¿Qué tiró el asesino antes de escapar de la escena del crimen? El cuchillo El cuchillo ¿Qué hace? ¿Eso es una espada? ¿Qué de este tío es tonto? Es como las que he visto en una película esta madrugada Genial, un juez insomne Esta arma se encontró en la escena del crimen con las huellas del acusado ¿Sus huellas? La prueba demuestra dos cosas importantes Una, que lo que el acusado tiró no era una pistola Y dos, que el acusado no llevaba guantes Es cierto Ah, señor Frente Olvida usted dos cosas que acaban de quedar demostradas ¿Eh? Una, que el hombre al que vio era testigo Era la acusada del señor Wakikitaki Y dos, que el acusado tenía un cuchillo y que pretendía atacar a la víctima En efecto La dección está clara No subestimos a un Gavin Este tribunal opina que el testigo es propenso a hacer suposiciones Creo que a todos nos convendría oír lo que realmente ocurrió Con menos suposiciones, por favor Siempre igual, siempre Aquí lo vamos a dejar conejitos Hemos hecho bastante del gameplay de hoy Nos ha ido bien por el momento Espero que sigamos así Porque ya vamos en el segundo episodio del juego Nos queda acabar este episodio Y dos más para acabarlo Así que, venga, vamos a ver como transcurre ¿Vale? Un beso, comentad y compartid el video Para que seamos más en la familia No olvidéis suscribiros y darle a like Un beso y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.